En el Chelsea sobran futbolistas y en la Liga todavía faltan algunos fichajes, así que hemos llamado a nuestros panos de la media inglesa y hemos hecho lo obvio, 20 descartes del Chelsea para 20 equipos de la Liga. Bueno Andrés, en el Chelsea hay overbooking en el sentido más literal. ¿Por qué el Chelsea no para de fichar? Esto sería motivo de otro vídeo. Sí, lo dijo Jamie Carragher, que el Chelsea tenía que dejar de fichar jugadores y los jugadores dejar de fichar por el Chelsea. Sí, porque ya el último ha sido el de Joao Félix, lo que se puede considerar una de las grandes estafas del siglo XXI. ¿Ah, no te gusta Joao Félix? No, me parece que el precio que se ha pagado es un arreglo, bueno tú lo sabes, es una cosa ahí, un mamoneo. Jorge Mendes, ¿no? Al final. Bueno, es un arreglo económico que no tiene nada que ver con lo deportivo, pero Andrés, hoy tenemos mucha tela que cortar porque en el Chelsea, en el momento en que estamos grabando este vídeo, hay 42 futbolistas, si no me equivoco. Son con Joao Félix 43 futbolistas del primer equipo. 43 futbolistas del primer equipo y ya ha salido el nuevo entrenador en Zomaresca, que es como de la nueva regencia, digamos que es el cuarto entrenador yo creo ya. Es el cuarto entrenador en dos años y medio. Ha dicho que a él le da igual, que él es el entrenador de 21 futbolistas y que los otros se vayan buscando la vida. Así que nosotros hemos recogido el guante y te hemos pedido, Andrés, hemos pedido a la media inglesa que nos propongáis 20 futbolistas que consideramos descartados, ahora explícas eso un poco, y nosotros vamos a encontrar hogar. Entonces el vídeo va a ser muy fácil, va a ser así. Tú propones un futbolista y yo le encuentro un hogar. Es un ping-pong esto, al final. En cuanto a los descartes, hay algunos que son descartes claros y hay otros que son simplemente jugadores jóvenes que no van a tener minutos en el equipo y a los que les gustaría buscarle una salida, una cesión y demás. Además, no podrían cerrar todas las operaciones que vamos a hacer hoy, por límites internacionales de cesiones, a no ser que sean ventas, pero estamos aquí para colocarle un jugador del Chelsea, un descarte del Chelsea a cada equipo de la liga. Y por eso tenemos que empezar por Trevosálova, ¿vale? Tenemos que empezar por Trevosálova, un jugador que en verano, en enero, perdón. Este es un descarte con todas las de la ley. Este es un descarte con todas las de la ley. Está entrenando con el sub-21 del Chelsea, tiene prohibida la entrada en las instalaciones del primer equipo, no fue a la gira de pretemporada por Estados Unidos y, además, recientemente se ha sabido que también le han quitado el dorsal del primer equipo. A Trevosálova no le pueden dar más pistas de que se tiene que pirar y que se busque un equipo. Le han hecho la de llamar al cerrajero y cambiarla y, de repente, la llave no entra, ¿no? Bueno, y tienen ahí un problema. Trevosálova es un descarte, vamos, como un piano y es un futbolista bastante válido. Sí, de hecho, interesa a Palacio Wolves. En enero estuvo a punto de irse al Bayern München, pero al final acabaron fichando a Eric Dier. O sea, que podía haber sido que Chálova hubiese sido titular en las semifinales de Champions ante el Real Madrid en lugar de Dier. Ha habido mucha gente que ha estado a punto de fichar por el Bayern, porque no fue también Palliña. Hatson Odoi y Hatson Odoi. Palliña ya está en el Bayern. Pero Palliña estuvo… Estuvo allí, de hecho. Y se tuvo que pirar, sí, sí. Chálova tiene contrato todavía hasta 2028, puede jugar de central, de medio centro defensivo, de lateral… Un poco donde le han ido colocando en los últimos años para que tuviera minutos. A mí me parece que donde más rinde, o donde me parece más interesante como futbolista, es como central en una línea de tres. Porque para centrocampista es un pelín tosco, se queda ahí un poco cortito en juego con balón. Para lateral creo que es un tío muy voluminoso, muy grande, que no te va a dar muchísima velocidad. En cambio, en central en una línea de tres, me parece que puede ser convincente. No en una de dos, porque ahí tiene también sus fallitas a nivel defensivo. Por eso creemos que encajaría perfecto en el Atlético de Madrid, que está buscando todavía un central. Es el refuerzo que le queda. Ya ha fichado al delantero, ya ha fichado a un central titular, ya ha fichado al galáctico que es Julián Álvarez. El problema con Chálova es que el Atlético de Madrid busca un central izquierdo, un central zurdo. Y no es precisamente eso. Pero bueno, sería una opción de mercado que podría sacar relativamente barata. De hecho, Chálova juega por derecha, pero creo que el Atlético de Madrid también necesita un jugador para el centro del campo, para el pivote. Así que en una situación de urgencia puede hacer como el Barça ha hecho con Christensen, poniendo a Chálova y aunque no sé yo si funcionaría muy bien. O como ha hecho el Atlético en el propio Witzel, por ejemplo. O sea que un futbolista polivalente no sería el fichaje ideal, pero bueno, si el Atlético de Madrid se ha quedado un poquito corto de cash, porque ya ha hecho todo el dispendio en Julián y compañía, pues podría ser una opción de mercado. Si estos parecen pizzas galácticas, no os queda ni nada en el vídeo. Este está medio bien. Este está muy bien. Este está medio bien. Vamos al siguiente que es Romero Lukaku, ¿vale? Esto hay que decir que está pendiente, estamos pendientes de ver qué pasa con el Nápoles. Conte, el entrenador del Nápoles, hasta noviembre o algo así, cuando le eche de Laurentiis, le quiere. Y el Chelsea quiere a Ossimen, con lo cual parece evidente que se tienen que encontrar en algún punto. Pero de momento el traspaso no se ha cerrado por las diferencias entre clubes. El Nápoles ofrecía una cesión con obligación de compra de 25 millones de libras, mientras que el Chelsea quiere cerca de 35 millones de libras. Una buena pasta por el delantero belga. Según Fabrizio Romano, se van a reunir en Londres en las próximas 24 horas, pero como en el momento en el que estamos grabando esto, y creo que en el momento en el que va a salir todavía no es jugador del Nápoles y sigue en la disciplina del Chelsea, no se encaja en el vídeo. Es un descarte, hay que colocarlo, hay que decir que es un futbolista que se ha convertido en un meme, es Troncacu, es el delantero Fallon, evidentemente tiene problemas de confianza de cara a gol, sobre todo con sus elecciones alucinantes. Esta Eurocopa ha vuelto a pasar, ha vuelto a pasar. Tres goles anulados por fuera de juego, es increíble. Es increíble, pero aún con todo Andrés sigue siendo un futbolista muy válido. Sí, en la Roma la temporada pasada marcó 13 goles y dio 3 asistencias, que no está nada mal, y de hecho fue el máximo goleador de la clasificación a la Eurocopa 2024 con Bélgica, con 14 goles en 10 partidos, que es un nuevo récord, con lo cual en la clasificación a la Eurocopa muy bien, en torneo grande se desinfla un poquito. Cuando contaba, mal, hay que elegir mejor los timings. Romelu, ¿qué hacemos con Romelu Lukaku? ¿A quién le empaquetamos a Romelu Lukaku? Es muy complicado, ¿vale? Es muy complicado, porque el Barça, imposible, uno a uno, tal. Aunque molaría, ¿eh? Nada, sí. Lukaku Lewandowski. En el Real Madrid, imposible. ¿No necesita un delantero el Madrid? Sí, claro, como tiene pocos. El Atlético de Madrid ya ha fichado. A partir de ahí, pues te quedan, ¿no? Equipos por ahí, la Real Sociedad, tal, Villarreal… Y nosotros hemos dicho, ¿por qué no? Al Girona. ¡Fichaje galáctico! Este es el que está un poco más pillado por los pelos. Evidentemente, a nivel económico, sería difícil encontrar un encaje para Lukaku en el Girona, pero haciendo una fórmula un tanto imaginativa, sería un reemplazo. Por lo menos en lo deportivo, muy, muy interesante para Dobby, que al final viene a ser un delantero de perfil similar, eminentemente físico, portentoso, pero pese a ser alto, es bueno con los pies. O sea, que me parece que yo, de verdad te digo que en el Girona lo petaría seguro. De hecho, Lukaku estaba en la Roma, se va Lukaku en la Roma y la Roma ficha Dobby. Con lo cual quizá ahí hay un… no está tan mal tirada. Mete 20 goles en la Liga, seguro. Seguro. Estoy convencido de que Etihad haría lo que fuera porque el Girona pudiese tener un fichaje galáctico como Lukaku. Sí, lo que pasa es que también te digo que va un poco en contra de lo que es la política de fichajes del Girona, que ha hecho mucho fichaje por debajo del radar, gente que creen que pueden revalorizar para luego vender más caro, así que por ahí rompería, pero sobre todo por lo deportivo, pues donde nos encajas en el Girona. Correcto. Por continuar, el Chelsea ya sabéis que se ha hecho mucho meme con que tiene 25 porteros en la disciplina. Es cierto que ya ha ido soltando alguno, como Gagas Lonina, pero tenemos que hablar de Giorgio Petrovic, el primer portero que no último de esta lista, el portero serbio. Según Di Athletic, el Chelsea ya cuenta con Jordiansen y Robert Sánchez para pelear por la titularidad y Bettinelli como tercer portero, con lo cual Petrovic, que llegó en 2023 por 13 millones de libras del New England Revolution, potentísimo New England Revolution, y fue titular en la segunda mitad de temporada, tiene abierta la puerta de salida y le están diciendo que se vaya. El Chelsea quiere venderle por más de lo que le fichó, que son esos 13 millones de libras, pero si no hay una oferta suficiente, saldrá cedido. No es tantísimo dinero. ¿Qué opinión te merece como portero Petrovic? Porque al final, la temporada pasada acabó jugando porque cayó un poco en desgracia Sánchez con Pochettino. ¿Qué tal? Debo decir que no es el portero más fino con el balón en los pies. Si lo fuera, no habrían fichado a Jorgensen, pero es un parador. Es un portero parador, buenos reflejos, en juego aéreo también va bastante bien. Un portero para un equipo que no quiere hacer fantasía con la salida de balón desde atrás. Eso es lo que hemos considerado que sería un poco el Real Betis, que en este caso Balompié tendría necesidad de portero si hay movimiento. Porque se está hablando en las últimas horas de que puede salir Ruiz Silva, que puede tener mercado en clubes portugueses, pero que hace falta que haya un interés un poco más serio por él. Y con la salida de Claudio Bravo, todo quedaría pendiente del fichaje de un portero. Parece ser que el elegido para la portería del Real Betis es Álvaro Valles, el portero todavía portero de Las Palmas, pero esa operación se está complicando. Y si aquella no sale, pues nosotros proponemos, por parte del Chelsea, este bueno de Petrovic, que es verdad que es un portero que si a nivel parador funciona, son los porteros que han funcionado últimamente. Yo creo que en el Betis precisamente no es un equipo que con Pellegrini tenga una obsesión grandísima por salir con el balón jugado o arriesgar tanto por ahí. Y a mí me gustó, a mí me gustó la temporada pasada. Y por continuar con otro portero, hablábamos de Petrovic, tenemos que hablar de este uno que más conocemos todos, que es Kepa Rizabalaga, el portero que la temporada pasada estuvo cedido en el Madrid. Según Diathletic, Kepa quiere volver, pero el Chelsea prefiere venderle antes que volver a mandarle cedido de nuevo. Y de hecho, el Allity Hat, que siempre está en estas movidas, le hizo una oferta por él el mes pasado, pero fue rechazada, no sabemos si por el Chelsea o por Kepa. La historia interminable de Kepa, un portero... 80 millones. Uno de los más caros de la historia, o el más caro, claro, fue Alisson y luego él la misma temporada, el más caro de la historia, desde luego un portero que pintaba como muy prometedor, que ha tenido desavenencias con mucha gente, sobre todo se recuerda mucho la de Sarri con el Chelsea, que se negó a salir para el penalti. No, la explicó a posteriori, era porque quería perder tiempo y entonces se hizo lesionado. Esto dijo él, pero que no se entendió con Sarri. No, hombre, que no se entendieron era evidente, pero Kepa, un portero del que se esperaba muchísimo, la verdad que ha caído bastante. La temporada pasada en el Real Madrid para mí fue francamente decepcionante, porque venía a competir con Looning, pero sobre todo para ser titular en el Real Madrid, en una temporada en la que no iban a contar con Courtois por lesión. Le acabó levantando el sitio un Looning que se hizo gigante la temporada pasada y que pintaba como uno de los grandes, digamos, salseos de este verano, porque Looning parece ser que con esa no titularidad en la final de la Champions quedó un poco descontento, con que no quiere volver a ser suplente. Se hablaba de una posible salida de Looning y, por lo tanto, que de nuevo Kepa volvéis a recalar en las filas del Real Madrid. Así que pendientes todavía de esa operación del conjunto blanco en portería, que parece que no va a suceder porque el equipo ya parece que está cerrado, colocamos a Kepa en otro equipo que, si no era el Madrid, era el Athletic Club, el equipo que necesita al portero, ex-portero del Athletic, que, bueno, vendría un poco a suplir las bajas de los dos porteros titulares que tiene el Athletic y que han caído lesionados en el principio de temporada. Y que también es el único que podemos tener en el Athletic Club, el bau de toda la lista que tenemos. No, no, o sea, claro, o sea, este era... A nivel filosofía es el único que encaja y, además, a nivel de equipo también. Es verdad que buscar en el árbol genealógico de Trevo Chalova, esperando encontrar algún tipo de conexión vasca. Hay un programa deportivo de España que lo habría conseguido. Hay un programa deportivo de España que lo habría conseguido. Pero que para Athletic, hombre, una cesión de mitad de temporada o temporada completa. Yo creo que lo aceptan. Aunque de momento, de momento, para ahí ya está jugando bien. Sí. El siguiente futbolista, otro que también es un descarte, este sí de manual, de momento ya llegaremos después a los que no son descartes, pero sí. Tenemos que hablar de Ben Chilwell, ¿vale? El lateral izquierdo del Chelsea. No encaja con el estilo de juego de Enzo Maresca porque es un lateral más tradicional que Cucurella, en el sentido más inglés de la palabra, que sube más, que no puede jugar por dentro invertido como lo hace el lateral español. Pero cobra mucho. Y esto está complicando un poco la operación salida de Ben Chilwell. Tal y como dijo Maresca, es mejor para él salir para intentar conseguir minutos. Y esto es lo que está buscando el Chelsea. Hombre, Ben, hay que interpretar las palabras con claridad. Te está diciendo que te pides, básicamente. Tu entrenador te está diciendo que te pides. Buen lateral, muy castigado por las lesiones. Un caso un poco similar al de Kiran Tierney que vimos el año pasado poquito en la Real Sociedad porque, de nuevo, estuvo masacrado por las lesiones una vez tras otra. Chilwell lo colocamos en este caso en el Real Madrid, que ya sabéis que, bueno, pues tiene un poco bailando esa posición de lateral izquierdo suplente porque el titular yo creo que está clarísimo que va a ser Mendy. De hecho, está pendiente de una renovación. Pero Fran García el año pasado no terminó de convencer. De hecho, jugó muy poquito. Fue de más a menos. Jugó al principio, no convenció y luego apenas contó con minutos. Y sería una incorporación interesante si no se cierra la de Alfonso Davies, que es este rumor que lleva circulando alrededor del Bernabéu mucho tiempo. Ya sabéis que va a terminar el contrato con el Bayern Múnich, que puede haber una incorporación para la temporada que viene. Pero Chilwell, desde luego, le daría un salto de calidad. Pero no sé si aceptaría ser suplente. Bueno, ahí estaría la cosa. Hombre, es el Real Madrid. Vendría a competir. Con Mendy, si se mantiene sano, puede competir. Aporta más cosas en ataque Chilwell que Mendy. Defensivamente es mejor Mendy. Sí, pero no es tan malo en defensa Chilwell. O sea, me parece mejor que Fran García en ese aspecto, por ejemplo. El siguiente futbolista, aquí ya empezamos con jugadores de los que quizás no tenéis ni idea que existen, tenemos que hablar de César de Casadei. La temporada pasada estuvo cedido en el Leicester de Enzo Maresca, donde no brilló, dos goles y cero asistencias en 22 partidos hasta que en enero el Chelsea le recupera. Y justo ahora Maresca es entrenador del Chelsea, así que parece a priori que no cuenta demasiado con él y está a la venta. Si alguien paga más de los 13 millones de libras que pagaron en 2022 al Inter de Milán, saldrá. 21 añitos, mide un 85, jugará ahí para el centro del campo, no está mal. Nosotros lo hemos colocado en el Mallorca, que bueno, pues ahora se está hablando de un rumor bastante molón, que es la incorporación de Hummels como central. Pues por qué no soñar y también fichar a Casadei. Entraría yo creo que para intentar ser titular en el centro del campo. Y aquí, también triplazo que se ha tirado Paula en el guión, dice, además seguiría en contradicción de apellidos bíblicos si ya tuvieron a Víctor Casadesus, ahora un Casadei. Paula, Paula, dinos algo de cómo juega, chaval. Debo decir que estoy orgulloso de Paula. Ahí está. La cantera, la cantera de humoristas jóvenes del entorno LMI a Bote Pronto está empezando a funcionar. Pero tú, ¿qué opinas de Casadei, lo que le has visto? Me parece que es un jugador que para el Chelsea está muy verde, muy verde. En Championship no lo hizo mal, es cierto que tampoco fue Duesbury Hall, por ejemplo, que también no lo ha fechado el Chelsea. Pero yo creo que para un Mallorca, para ir teniendo minutos y a ver si consigue sentarse como titular, podría venir bien. Hombre, el Mallorca, cuidado que este año hay competencia ahí porque Darder, Samu Costa van a estar casi, casi seguro como titulares. Están jugando bien y va a haber un cambio de estilo en el Mallorca con Arrasate casi seguro. Ya vimos que en el primer partido contra el Real Madrid las esencias se mantienen, pero yo creo que va a ser un equipo un poquito más propositivo. Sí, y Casadei podría perfectamente aportar en ese aspecto. El séptimo futbolista, otro del que quizá tampoco tenéis idea que existe, Leo Kasseldine. Este es molón, ¿eh? ¿Este te gusta? Este me gusta mucho, es uno de los jugadores con más potencial de los últimos años de la cantera y de hecho se le busca una cesión sin opción de compra, una cesión de esas que conocen como simples. Empezó su carrera. Es un poco como faltón, ¿no? Sí. Cesión simple, ¿no? Porque la otra que es... Cesión, la otra que es... Cesión molona. Esto creo que lo empezó Mateo Moreto en un tuit y dijo cesión simple. Antes las cesiones... Sin complicaciones. No, y le puso uno, ¿qué significa cesión simple? Y él respondió algo así como sin complicaciones. ¿Qué? Te diré que... Eran así todas las cesiones. Eran así. O sea, lo de con opción de compra y tal se empezó a embolicar hace poco. Y es precisamente una herramienta contable para poder cuadrar cuentas de cara a la siguiente temporada. No lo engañemos. Casseldine empezó su carrera en defensa, pero en cadetes pasó al centro del campo. Debutó con el sub-18 del Wimbledon antes de fichar por el Chelsea. Con 14 años, lo que era un récord absoluto del club y viene de una familia pues bastante pomposa, con brillo. Es hijo del exfutbolista del Wimbledon y presentador de televisión Stuart Casseldine así como de la ex-presentadora de Holmes Under the Hammer, un programa de reformas en Inglaterra, Lucy Alexander. Su hermana mayor es actriz y Casseldine interesa a Glasgow Rangers, con lo cual pues es cierto que es muy joven todavía pero ya se le presupone un potencial y equipos que pelean por Europa están interesados en él. Familia de gran y pequeña pantalla, Sí, señor, tío. Y de gran y pequeña leche en el Wimbledon, ¿eh? Sí, no, no, no. Y suena para Glasgow Rangers, o sea que se va a tener que acostumbrar a repartir palos. Ahora es un futbolista que nosotros vamos a colocar en esta ocasión en Osasuna porque vemos que puede estar necesitado el conjunto de Vicente Moreno de un perfil un poquito más creativo, yo creo que más desbordante. Es un futbolista, ese tipo de jugador que lleva echando de menos a Osasuna desde que se fue Abde. Yo creo que el año pasado vimos un equipo excesivamente plano en muchos tramos de la temporada que le costaba muchísimo generar el ataque por eso y es verdad que no es Abde, no es un extremo desequilibrante, pero es un perfil creativo quizás similar a Aymar Oroz del cual incluso se rumorea con que puede salir al Athletic Club que está intentando ficharlo este verano, pues por qué no podría ser un perfil creativo que le haga dar algo un poquito más en ataque a Osasuna. Castledine mola muchísimo, mola muchísimo. O sea, es muy buen jugador. Se esperan muchísimas cosas de él, o sea, es junto a Harvey Bale del que hablaremos luego también uno de los grandes proyectos de jugador del Chelsea de los últimos dos, tres años. Que además también esto es algo que se está convirtiendo casi en tendencia que jóvenes ingleses marchen al extranjero para desarrollarse porque en la Premier League hay mucha competencia y les cuesta tener minutos. Ya hemos visto sobre todo en Bundesliga que ha habido muchos que han despuntado y en España, por qué no, pues puede ser una ocasión también para ello. Y de hecho, no sería el primer jugador joven, desbordante o con talento en ataque que llegaría cedido sin opción de compra Osasuna en este mercado porque ya tienen a Brian Zaragoza. Así que pues ahí está. Y no sé si sería el primer inglés desde Michael Robinson que juega en Osasuna. Habría que mirarlo, pero no ha habido muchos. Vamos al siguiente que es Alex Matos o quizá Alex Matos. Se le busca una cesión aunque podrá ser vendido ya que según The Athletic hay clubes que han mostrado interés en su traspaso. La segunda mitad de la temporada pasada estuvo en el Huddersfield de Championship donde fue titular en 15-19 partidos. Es muy versátil, puede jugar de centrocampista, de extremo delantero, cosas de la edad, cosas de jugadores que no han acabado de asentarse todavía. Solo le faltan porteros, es verdad que en el Chelsea de eso van sobraos. Van sobraos y en defensa también que tienen ahí a Cholón. En octubre de 2023 debutó en Premier y eso, se le está buscando una salida. No queremos engañar a la gente, no engañéis a mi padre, Josep. No hemos, no nos hemos deleitado tantísimo con Alex Matos o Meitos como se pronuncia, es un fútbolista de los que hemos puesto en la lista que quizás... Nos ponemos rojos como un tomeito, ¿no? No, paso, paso. No lo conocemos tanto pero en este caso lo hemos colocado en el Getafe porque el Getafe necesita futbolistas en general. Ya sabéis que ha empezado la temporada prácticamente con los justitos inscritos para poder jugar y es verdad que algo que juega a su favor para jugar en el equipo de Bordalás es ser versátil porque con Bordalás hemos visto a gente por ejemplo esta primera jornada Cristantus que ha pasado de ser central a ser pivote y de repente a ser delantero y no hacerlo mal contra todo un Athletic Club. Así que ¿por qué no? Alex Meitos con su versatilidad puede ganarse un sitio en el Getafe. Ahora hay que ver en qué club se gana un sitio el siguiente nombre de la lista uno de los grandes nombres de la lista como es Rajimbo Rajim Sterling. Aquí hay un melón increíble porque es posiblemente uno de los fichajes más decepcionantes de la Premier de los últimos años. Llegó al Chelsea en verano de 2022 como la primera gran compra de la nueva directiva por 56 millones de euros. Ahora parece que con la llegada de Joao incluso antes de la llegada de Joao Félix se le busca una salida y la verdad es que ha traído muchísima cola a todo el tema. En su rueda de prensa tras el 0-2 del City le preguntaron a Maresca directamente si quería a Rajim Sterling en su plantilla y dijo quiero a los 30 jugadores aquí ya se estaba olvidando de 13 o de 14 quiero a los 30 jugadores se ha ido haciendo criba en las últimas declaraciones fueron 21 aquí dijo 30 quiero a los 30 jugadores pero no hay espacio para todos así que algunos tienen que irse dijo que dejarle fuera de la lista en la primera jornada fue una decisión táctica y nada más pero la realidad es que dejarle fuera de la lista molestó mucho al entorno de Rajim Sterling porque incluso antes del inicio de la temporada ya había polémica en torno al Chelsea porque publicaron un comunicado diciendo que no les había gustado la decisión y de hecho decían que querían claridad que había vuelto a Inglaterra antes de tiempo para prepararse y tener una buena pretemporada y que como habían visto que había sido incluido en el material oficial del club en redes previo al partido habían dado por hecho que iba a contar con él y que quieren obtener claridad sobre su situación y el último tema es que le han dado su número 7 a Pedro Neto y le han dejado sin número con lo cual Rajim detecta las señales vete a buscarte un equipo te ha quitado el número tío te ha quitado el número es duro eh en el Barça se lo ha hecho a Vitor Roque también le han dicho no al 19 se lo hemos dado a la 1000 lo siento estamos comparando a Vitor Roque con Rajim Sterling bueno digo la jugada que les han hecho o sea lo de Shaloba de quitarle las llaves y que de repente no puedas ni entrar porque no han llegado a ese extremo pero a Rajim Sterling se lo están fumando literalmente lo cual me parece una muy mala gestión porque van a perder dinero sí yo creo que en general la carrera de Rajim Sterling desde ya su última temporada en el City que no fue demasiado buena ha ido en un declive muy grande estamos hablando de uno de los grandes futbolistas de la Premier League cuando estuvo bien o sea cuando estaba bien era fácilmente top 10 de la Premier League yo creo un gran futbolista uno de los mejores extremos del mundo en su mejor momento un tipo realmente determinante y por eso lo colocamos en el FC Barcelona que está necesitado de un extremo izquierdo está buscando en el mercado se habla de Leao que no sé pues le pagarán con pipas se habla de Chiesa que parece ser que es una opción un poquito más viable se habló en su momento de Nico Williams y por qué no aprovecha la oportunidad en el mercado para fichar a Rajim Sterling si bien es cierto que ya está en las etapas un poco más finales de su carrera sigue siendo un extremo muy válido yo no creo que haya jugado tan mal decías es un fichaje fallido también es que el club ha sido fallido claro él ha tenido que jugar en un Chelsea en las últimas temporadas que ha dado pena hablemos claro entonces es muy difícil en un contexto así brillar pero yo creo que sigue siendo un futbolista muy válido y que si algo busca el Barça en un extremo izquierdo este es equilibrio rapidez electricidad un poco pues tener ese jugador que tiene por la banda derecha con la miña mal en Sterling lo encontraría eso lo tiene yo creo que Flick podría recuperar a Rajimbo y hacer que volviera a rendir Jan hazlo hazlo Jan Laporta y a ver qué pasa no sé cómo pagarían al Chelsea porque es cierto que quizá no piden 50 millones pero igual 30 millones igual les compra a Vitor Roque por 60 millones y tenemos que colocar a Vitor Roque en otro vídeo ya está el siguiente futbolista es otro jugador de ataque este es quizá menos desbordante y menos conocido como es David Datro Fofana hombre desbordante una decepción absoluta llegó al Chelsea por 10 millones de libras en enero de 2023 del molde y no encajó el molde no fue bueno para que encajara en el Chelsea en la 23-24 estuvo cedido en el Unión Berlín y en el Barley 5 goles en 1500 minutos entre ambas sesiones la verdad es que fueron dos sesiones de contraste una comparada con la otra y ya han dicho que van a aceptar cualquier oferta superior a los 10 millones que pagaron por él delantero pues potente al espacio rápido buen disparo capacidad para regatear o al menos eso se le presupone no se sabe dónde se ha quedado eso yo también te digo que el Chelsea fichó a un jugador del molde esperando que de repente fuese un delantero del Premier League que marcase 15 goles por temporada y de repente oh sorpresas no era eso un muchacho que estaba empezando todavía su carrera nosotros le vamos a mandar a un club que es experto en recuperar causas perdidas como es la Real Sociedad que lo ha intentado varias veces con futbolistas que quizás parecía que estaban ya en un punto un poco confuso de su carrera hay veces que ha salido hay veces que no como por ejemplo en el caso de Januzak que no ha habido Dios que le haya bueno pero en la Real quizás donde no funcionó Januzak fue en el Sevilla o sea en la Real aún dejó alguna temporada buena yo creo que sobre todo la Real Sociedad ha conseguido futbolistas que están en una etapa de no fatal sino simplemente necesitan minutos continuidad de confianza darles un plus yo recuerdo que por ejemplo en la Real Sociedad se recuperó muchísimo a Odegaard hasta un nivel o sea yo creo que es un paso muy necesario para que hoy esté en el Arsenal siendo el líder de un proyecto que quiera ganar la Premier League entonces yo creo que por ahí pues un jugador como Fafana por qué no recuperarlo para la causa la Real es un equipo que prácticamente no tiene delanteros ahora mismo tiene Omar Sadiq pero después de una reaparición un poco estelar al principio ha ido claramente de más a menos y ahora mismo no se confía mucho en su rendimiento no funcionó nada el año pasado en esa posición de 9 parece ser que hoy Arzabal es el que parte como titular pero yo creo que un refuerzo sería interesante Fofana sobre todo si tiene es algo es presencia física tiene mucha potencia el espacio buen disparo y creo que por ahí podría aportar la Real que es un equipo muy físico es un equipo que se basa mucho en ganar duelos en presionar en campo contrario en buscar al rival en su propia mitad del terreno del juego y de hecho yo creo que Manol le suelta un par de gritos a David Atrofofana y Fofana ya va con él hacia donde haga falta le hará llorar un poquito el siguiente futbolista es David Washington ¿vale? David Washington existe existe no nos los estamos inventando todos existen los puedes buscar en Transfer Market y están ahí todos existen llegó el año pasado por 14 millones de libras del Santos es la tarifa fija entre 11 y 14 millones es lo que paga el Chelsea por un jugador joven es candidato a salir cedido pero podría ser vendido si llega una buena oferta como prácticamente cualquier jugador de esta lista delantero de 1'87 apenas 19 añitos era imparable en el fútbol brasileño antes de llegar al Chelsea hay que decir que cuando era pequeño muchas veces se iba llorando del campo si no marcaba lo cual hablo un poco del hambre este que tenía como futbolista yo jugaba con un muchacho que era así cuando íbamos perdiendo se enrabietaba se ponía a llorar y mientras lloraba se iba de todos los del equipo rival metía a gol y ya está y ahora es Antoine Griezmann te imaginas no, no, no era buenísimo yo soy la persona con la que he jugado que ha sido mejor pero ya ha llegado a algún punto no, tuvo problemas cardíacos ah, que pena bueno David Washington lo que ha tenido son problemas de minutos pero hay que decir que la temporada pasada en la Premier League 2 que es la liga de filiales por así decirlo de la Premier marcó 5 goles en poco más de 600 minutos y es un chaval que la reventó en Brasil y nosotros se lo colocamos a Las Palmas que está en busca de un delantero se hablaba de Carlos Vinicius que es otro delantero de la Premier League que está sonando con fuerza para Las Palmas pero mientras eso se cierra pues por qué no fichar a alguien ya han fichado a lo diré lo diré Oliver Barney efectivamente y a Jaime Mata que son dos delanteros que bueno pues pueden hacer un poquito las veces de 9 pero si parece que Mata va a jugar por la banda pues necesitarían otra incorporación en el puesto de 9 por qué no apostar por este muchacho no lo puede hacer peor que Soricaba es decir nadie lo puede hacer peor que Soricaba Las Palmas el año pasado fue el equipo revelación de la primera vuelta sin delantero por qué no ahora probar con varios y alguna funcionará Washington más McBurney podría ser perfectamente la delantera del Sheffield United la temporada pasada o sea Washington y McBurney es una delantera de la que se hablará dentro de muchos años me compras que también parece programa de televisión de Paramount Washington y McBurney dos detectives en apures y también te digo que Washington insistimos en que parece un jugador generado por el FIFA automáticamente pero no lo es existe es real al igual que también es real el tercer portero de esta lista como es Lucas Bergström ¿vale? portero no se le contempla como jugador del primer equipo a este pobre hombre acaba contrato el año que viene y no está claro que le vayan a renovar tiene 21 años en la 23-24 estuvo cedido en el Bromaposcarna sueco ¿vale? no intentes pronunciar esto dos veces apenas jugó tres partidos mide dos metros es de Finlandia y ya ha debutado con la selección absoluta bueno es un portero que vemos que podría encajar en este caso en el Rayo Vallecano que es un equipo que está buscando ahora mismo guardameta para hacerle pues competencia a Cárdenas que ahora mismo partió como titular en la primera jornada se está hablando de Augusto Batalla que lo vimos el año pasado en la segunda vuelta en el Granada y nos gustó bastante para dar batalla precisamente en la portería ya sé que ibas a ir por ahí no pierdes ocasión el Lucas le va a decir a Cárdenas levántate levántate y anda sí en fin bueno que están buscando un portero en el Rayo para hacerle competencia a Cárdenas y pues en este caso vemos a este chico como podríamos haber visto los otros dos porteros han fichado a Jorgensen o sea el Chelsea no para el Chelsea no para y sí creo que es el último portero de la lista pero no es el único portero que tiene pero ya fuera de bromas yo creo que el Rayo sí que le vendrá bien un poco de competencia en la portería lo estaba pidiendo Íñigo Pérez porque han perdido a Dimitrescu que era uno de los pilares yo creo importantes del equipo lo fichó el Valencia si finalmente se acaba quedando Mamardasville y se hablaba de que había una cláusula que había caducado como hace una semana o algo así no sé es una movida es una movida lo que le han hecho a Dimitrescu es una puta sí que se vaya a Valencia a comer banquillo como un animal el siguiente futbolista el número 13 es Carni Chukomeca uno de los jugadores quizá más conocidos dentro de los más desconocidos fue fichado en 2022 por 20 millones de libras del Aston Villa y le buscan una cesión para que gane en confianza porque además no ven claro una venta porque no creen que puedan sacar beneficio respecto a esos 20 millones de libras que pagaron hace dos años no claro es que os va timando todo el mundo luego es imposible que saquéis beneficio de nada claro pero no es culpa de los demás es culpa vuestra además no quieren dejar ir a un futbolista con talento y potencial por poco dinero para en unos años darse cuenta de que podían haber sacado mucho más por él si hubieran esperado un poquito claro de hecho da la sensación de que también esta es la estrategia del Chelsea detrás de toda esta movida de los fichajes que no les importa tanto que jueguen o no jueguen en el Chelsea sino que quieren mercadear es que si fichan a 5 jugadores por 10 millones y uno de esos 5 jugadores lo venden por 60 ya han ganado sí esta es la idea así está resumida la dirección deportiva del Chelsea es un futbolista pues que tiene llegada puede jugar detrás del delantero aunque quizá yo creo es mejor pues no sé si en un 4-3-3 o en un 4-2-3-1 un pelín más liberado bueno puede jugar en el carril central en el centro del campo hay que decir que es un futbolista interesante cuando surgió en la Premier League parecía que era un proyecto de futbolista interesante en ataque se ha quedado un poco ahí porque en el Chelsea tiene una competencia brutal si estamos diciendo que no va a jugar Sterling Chukwemeca lo tiene vamos en chino mandarín para poder jugar y nosotros se lo colocamos en este caso al Villarreal que es verdad que también tiene un poco de overbooking en esa posición pero que está pendiente de una posible salida de Dan Juma que esto puede sorprender a la gente porque hizo una muy buena jornada inaugural contra el Atlético de Madrid pero es un jugador que ha tenido sus roces dentro del vestuario y que tiene buen mercado en la Premier League la idea con el Villarreal es revalorizarlo y garantizar que pueda salir por algún precio que compense lo que en su día fue el fichaje más caro de la historia del conjunto del submarino amarillo y bueno pues si sale Dan Juma podría ser un futbolista que en ese perfil pueda encajar el Villarreal que juega con un 4-4-2 clásico podría jugar por banda podría jugar como una de las dos piezas de ataque siendo el menos delantero el que acompaña o sea que yo creo que podría encajar y la verdad es que es un chico que mola mucho y el único problema que tiene es que hay muchísimos jugadores en su posición y necesita minutos y ya lo vimos en la jornada inaugural por ejemplo que el Villarreal juega mucho al espacio cosa que le beneficiaría a sus condiciones correcto vamos al siguiente jugador tenemos que hablar de Tyric George este posiblemente es de los más desconocidos de la lista este te lo has inventado es una imagen generada con IA es Photoshop hay que decir que aunque firmó una renovación en junio hasta 2028 parece tener imposible conseguir minutos dos en el primer equipo obviamente teniendo en cuenta que han llegado Neto y Joao Félix 18 años del 2006 de los más jóvenes de esta lista todavía no ha debutado con el primer equipo en partido oficial es extremo izquierdo y en la Premier League sub 18 23-24 la temporada pasada marcó 9 goles y dio 6 asistencias en 13 partidos es decir una división que se le queda pues un pelín pequeña le gusta probar fortuna desde fuera del área y de hecho ya ha marcado varios golazos tremendos con el sub 18 tiene uno al Crystal Palace desde fuera del área espectacular mal negocio ser portero o extremo en el Chelsea en estos momentos es decir hay otras posiciones en las que quizás si alguien se lesiona si empujas a un tío ahí por las escaleras quizás juegues algún día en el gimnasio el mítico vídeo que salió que eran 45 que parecía un gimnasio de la Gran Vía increíble parecía un gofit increíble y pues ahora mismo tiene prácticamente imposible como decías es un extremo que nosotros le encontramos en caje en tu Celta de Vigo oye por qué no el Celta es verdad que ojo no juega con extremos como tal ya sabéis que con Giraldez está jugando o bien con carrileros o bien los extremos están jugando como una especie de segunda punta como es el caso de Bamba que sería un jugador más de banda pero en este caso lo ponen por detrás del delantero podría encajar por ahí es un equipo en el que yo creo que se ha demostrado que se puede potenciar el talento joven y de hecho es algo que está haciendo Giraldez y que yo creo que después de las salidas de Carles Pérez y también se espera que salga Allende pues no vendría mal algo de calidad para dar un plus sobre todo desde el banquillo porque a mí me parece que el Celta es un equipo que tiene un once muy claro pero que luego para sacar recursos desde el banquillo a tope estoy en el barco de Tyric George estás en el sí estoy a tope es de los que hay en la lista jóvenes es de los que más he visto estos últimos semanas por precisamente ver dónde narices iba a jugar este tío la verdad es que me gusta mucho tiene buen regate tiene buen tiro de fuera ahora es un poco pues un poco Carles Pérez o un poco bebé fumable que diría el bebé pues Tyric George también es de 35 metros yo creo que sí marcó un gran gol ante el Pala sub-18 y molaría mucho en Balaidos además creo que Balaidos echa de menos que llegue un futbolista así que con un par de regates levante a la gente porque se esperaba que Bamba fuera eso y no lo fue y la gente todavía sigue viuda de Sofián la gente sigue viuda de Sofián Bufale ¿qué es Jonathan Bamba? motivo de otro vídeo ¿qué tipo de jugadores? yo trato de descifrarlo cada partido yo no lo entiendo es un enigma claro está ahí dices esto es tan versátil que puede jugar en ambas bandas o es tan versátil que puede jugar en ninguna claro correcto vamos a continuar con nombres de futbolistas Josh Achampón te las estás inventando este te las inventando no existe este chico no existe este sí que es una IA este sí es una IA este chico sí fue a la gira por Estados Unidos en lugar de Trevo Sálova es visto por el Chechi como un buen proyecto a futuro en el lateral derecho o como central por derecha sobre todo en línea de tres aunque evidentemente como todos los demás lo tiene difícil para jugar este año y posiblemente le venga bien una cesión mide un 85 a pesar de ser lateral derecho y todavía tiene 18 años mayo de 2006 así que todavía podría crecer incluso un poquito más en el lateral derecho y en otro equipo que está acostumbrado también a jugar con jóvenes cedidos vemos que podría encajar en el Alaves el equipo vasco que perdió a Gorosab nada más empezó el mercado lo que era un secreto a voces iba a ir al Athletic Club ha fichado a Hugo Novoa para ese lateral derecho pero le falta doblar posiciones porque parece ser que Tenaglia este año va a jugar de central así que sería una incorporación interesante para darle minutos el Alaves por ejemplo el año pasado hizo un gran trabajo con por ejemplo Samón Morodión dándole minutos a un chico joven para que se fuese contrastando en primera división porque no podría hacer esto con este futbolista generado por la IA sería algo francamente novedoso un futbolista generado por la IA jugando en la liga lo que suele decir la IA va a quitarle el trabajo a la gente sí a los futbolistas a los futbolistas también le va a quitar el trabajo al igual que también se lo va a quitar Tino Anjorin que hay que decir que es demasiado Tino Anjorin supongo que será es demasiado mayor para estar exento del límite de cesiones porque tiene 22 años no claro en el Chelsea ya tener 22 años es prácticamente un vejez no porque si es menor de 21 años creo que puedes salir después de ceder a los que quieras las normas de cesiones no implican hasta los 21 y a partir de los 21 hay un límite que creo que son 6 por equipo y el Chelsea pues al tener 43 equipos de 43 jugadores de la primera plantilla y equipos también equipos también se espera que salga de forma permanente tiene contrato hasta verano de 2025 y es otro centrocampista más que puede jugar de media punta aquí hay a Cholón en el Chelsea perfiles de este estilo y llegó a destacar muchísimo en las inferiores del Chelsea pero tuvo varias cesiones que no funcionaron demasiado bien como el Lokomotivos Q el Huddersfield Town o el Portsmouth como veíais en pantalla anteriormente hombre también te digo una cosa Tino hay que elegir mejor hay que elegir mejor hay que elegir con más Tino las cesiones y los lugares porque yo me digo que en el Lokomotiv de Moscú y en el Huddersfield pues no se juega al fútbol sin haberlos visto ya no se juega incluso a lo mismo y se hablan idiomas diferentes pero es que además de estas lesiones sufrió varias lesiones y por eso ahora su futuro está fuera del Chelsea nosotros le encontramos encaje en el Español de Barcelona un equipo que no me gustó nada hay que decir en la primera jornada le vi necesitado de incorporaciones y de un poco un impulso nuevo si quiere pelear por la permanencia esta temporada y es un futbolista de perfil creativo que yo creo que está echando el Español de menos en este arranque de la primera división como lo tuvo en su momento con Sergi Darder que era como pues el líder indiscutible en ataque del equipo porque no pues podría funcionar algo así ya por ejemplo antaño recuerdo aquella creo que fue sesión del Inter con Coutinho que funcionó también bien en el Español pues oye estas cosas random en el Español ya hemos visto que por qué no funcionan ¿crees que ahí le ilusionaría a Tino Angelo? no no de hecho creo que se enfadaría hay muchos motivos para el enfado en el Español sí sí hay muchos motivos continuamos con futbolistas estamos ya en la recta final tenemos que hablar de Ángelo Gabriel ¿vale? este es de los que más potencial tiene porque ha llegado a ser comparado con Pelé ¿vale? ahora lo hablamos bueno bien expectativas bajas según Nizar Quincella de la BBC el Chelsea prefiere venderlo a cederlo otro jugador que llegó del Santos el verano pasado como David Washington en este caso por 13 millones de libras tarifa plana hay luego variables dependiendo si quieres el paquete plus el paquete normal el paquete plata y tal pero ahí lo tienes según la BBC le interesa al Besiktas yo creo que es otro equipo que también tiene 45 futbolistas igual que el Fenerbahce el Besiktas como que ficha sin conocimiento y sin ningún criterio como a granel y a ver si le sale uno la pasada temporada estuvo cedido en el Estrasburgo también de Bluco así que mismo grupo pero en marzo se acabó su temporada por una hernia hasta ese momento había sumado minutos de calidad en Ligue 1 con 0 goles y 3 asistencias así que no está del todo mal puede jugar por ambas bandas de extremo buenos datos 0 goles 3 asistencias bueno interesante 18 añitos al final debutó en el Santos con 15 años se convirtió en el segundo jugador más joven de su historia tras Coutinho y adelantó a Pelé por 11 días de ahí la comparativa con Pelé el debut a ver estos futbolistas son lo que habíamos hablado antes en cuanto al Chelsea son apuestas de ficho a 5 por 10 y si me sale uno me sirve entonces pichan a gente muy muy joven que tiene mucho talento ¿cuál es el problema que tiene el Chelsea? que le falta espacio para darles desarrollo es decir ahora mismo no pueden tener forma de darles minutos porque no van a jugar en un equipo que tiene una plantilla de 43 futbolistas por lo tanto necesitan darle minutos para que juegue y nosotros le hemos encontrado encaje en el Valencia del Pipo Baraja que necesita un extremo es una posición prioritaria para reforzar el año pasado tenían a Peter Federico cedido por parte del Real Madrid este año pues bueno tienen a Diego López está Fran Pérez está Almeida que vamos a ver si se queda porque está Méndez moviendo sus fichas y eso al Valencia siempre le sale a perder es absolutamente alucinante así que yo creo que sería un futbolista interesante para incorporar al Valencia y un poquito de desequilibrio en un equipo que al igual que lo mencionaba de Osasuna fue un poco plano el año pasado a tramos es verdad que el Valencia funcionó muy bien como conjunto sólido que no concede que es duro de batir pero a nivel ofensivo tenía poquito pues este año ya nada que le sumes un poquito a Rafa Mir y que le sumes a alguien como este bueno de Ángelo Gabriel pues me he olvidado bueno de Ángelo tiene un nombre molón hay que decir es Ángelo de hecho Ángelo tiene el piquito en la A incluso el piquito ángelo welcome to Valencia welcome to Valencia además Méndez yo creo que podría hacer tratos entre Chelsea y Valencia seguro portugués ahí ahí está Harvey Bale decimoctavo futbolista de esta lista este es posiblemente el que más talento tiene de todos los jóvenes de los que hemos hablado la temporada pasada estuvo cedido en el Bristol Rovers de League One de 20 añitos en el Bristol Rovers 31 partidos de titular 2 goles y 5 asistencias siendo lateral carrilero extremo izquierdo puede jugar por toda esa banda o se queda en el sub 21 o va a salir cedido idealmente a un sitio donde vaya a tener muchos minutos en 2022 fue elegido canterano del año y todos los canteranos del año del Chelsea suelen acabar asentándose en la elite si no es en el Chelsea es en otro lado como Luis Hall por ejemplo ha llegado a jugar de portero en su formación y su ídolo es Cristiano Ronaldo pero es que hasta el punto esto lo hemos comentado alguna vez en la media inglesa una vez le pidió a su madre que le dejara cambiarse el nombre a Ronaldo pero no le dejaron o sea esto es increíble es una fantasmada legendaria tú llegas a tu madre mamá vamos a ver ¿por qué no me llamo? vamos a ver estaba mirando yo como se llama voy a poner la foto voy a poner la foto con toda esa cara que tienes tú de inglés porque tienes una cara de inglés que no te la aguantas que se parece a Stephen Graham que es el actor de This is England tienes toda la cara de ese actor ¿cómo te vas a llamar Ronaldo con esa cara de inglés que tienes? claro pero será Ronaldo a secas o sea Ronaldo Bale y entonces ahí ya es fantasía no como se ponga Ronaldo Junior ya yo no puedo más ya o Harvey Ronaldo Harvey está todo bien que tengas de ídolo a CR7 el bicho está genial mucha gente lo tiene pero no por ello te tienes que llamar Ronaldo tienes una cara de inglés que no te la aguantas tío no hay coherencia eres muy bueno sigue así te mandamos al Valladolid el Valladolid no tiene las telas izquierdas entonces hoy una sesión minutos en primera división en la liga española conoce un poco de mundo cerca de Madrid cerca de Madrid perfecto una ciudad maravillosa como Valladolid tiene una segunda equipación que está guapísima una primera que también y el año pasado pues se tenían a Escudero que ha sido un futbolista importante en los últimos años en el Valladolid incluso ejercía como capitán pero han perdido a ese futbolista y ahora mismo no están jugando con laterales izquierdos tienen los dos laterales derechos pues uno jugando por cada banda así que sería una incorporación interesante en un equipo que hay que decir que en la primera jornada me sorprendió me sorprendió y por qué no puede pelear por la permanencia sí predicciones ya arruinadas en la primera jornada no he dado una no hagamos no hagamos leña del árbol caído next el decimonono jugador ya estamos llegando a la recta de final de un vídeo que parece eterno Jimmy Taurainen ¿vale? otro jugador que parece pero ¿quién es esta gente? ¿de dónde lo sacan? yo creo que es el de la limpieza que le han puesto una camiseta y le han dicho ponte a jugar Jimmy Taurainen ¿vale? 20 años se le busca su primera sesión tras hacer dos apariciones como sustituto en el primer equipo del Chelsea durante la temporada pasada el finlandés llegó al Chelsea en 2020 del Helsingin Jalcapaloklubi ¿vale? me preguntas de dónde sacan a Jimmy Taurainen del Helsingin Jalcapaloklubi es un centrocampista zurdo reconvertido por el Chelsea ya que cuando llegó era delantero así que pues tiene algo de aparición ofensiva y viene de una familia muy futbolera su padre Pasi llegó a jugar con la absoluta de Finlandia su hermano Julius juega en el club finés Lati y dos de sus tíos también son exfutbolistas no me creo que todo ese texto que acabas de leer no lo haya generado ChatGPT te lo juro es prácticamente importante igual se lo ha generado ChatGPT a otra plataforma en la que se congregan muchos datos de este estilo además un Jimmy muy raro es como los nombres de los brasileños cuando les faltan letras o les sobran y tal a Jimmy le robaron una Y a Jimmy o robaron una Y le robaron una M no tiene nada de sentido en este caso le vemos en KG en el Leganes es un de nuevo destino para poder foguearse en primera escucho risas yo no entiendo por qué yo no entiendo por qué a priori va a tener complicado tener minutos en el Leganes no sé por qué nos estamos riendo pero debe pelear por un puesto en el doble pivote para el Leganes y ya está pues es una oportunidad para jugar en primera división oye Jimmy ya está no te has visto en otra desde que te estabas con el mocho y te pusieron una camiseta del Chelsea pues oye ya está los amigos de Leganes ahora mismo nos estarán funando como es lógico como es lógico pero había que hacer 20 descartes es que hay muchos jugadores que bueno pues claro no vamos a descartar a a Nico Jackson no le gustaría pero no pero no se puede es muy importante para Maresca y por acabar el vídeo ya al fin un futbolista reconocible un jugador reconocible lo hemos dejado para el final esto es un regalo para todos los que habéis aguantado a Taurayden a Kasseldaen a Bale a Ronaldo Bale y demás que es Noni Madueke ¿vale? el protagonista de uno de mis vídeos favoritos como es el He He Sports de Joao Félix que están Armando Brolla Noni Madueke y él hay que decir que no es un descarte como tal porque estuvo convocado en el primer partido ante el Manchester City pero con la llegada de Joao Félix parece que alguien va a tener que salir además de Raheem Sterling no, 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 si hemos mencionado en este vídeo extremos como a 7 sí te da la sensación alguno va a tener alguno va a tener que salir o sea alguno no jugará evidentemente la temporada pasada jugó 23 partidos solo 13 de titular 5 goles y dio 2 asistencias en liga es un zurdo que juega por derecha regate le gusta caer al centro del campo y tirar desde fuera del área y llegó al Chelsea en enero de 2023 por 35 millones de euros procedente del si no me equivoco PSV Eindhoven ¿de dónde sacan el dinero? ¿cómo pagan esas cantidades? con las ventas que hacen de canteranos es increíble es verdad que el Chelsea mete unas estafadas con los canteranos pero es que tú piensa en realidad no tiene tan no está tan mal pensado además los firman por 10 años y se amortizan claro al año pagan 3 y Madueque todavía fue amortizado previo a el cambio de normativa de la UEFA fuera de bromas Madueque se ha convertido un poco en meme en la Premier League pero no es tan malo como se dice que no, que no que no quizá no te da para pelear por entrar en Champions como que aspira a hacer el Chelsea este año o a entrar en Europa como mínimo pero titular en un no lo sé Fulham Crystal Palace Brentford me parece que hasta en un West Ham hasta en el West Ham de Moyes habría sido titular si se llega a ir Bowen nosotros lo vemos en este caso entrando en el Sevilla de Víctor Horta que seguro que le ha estado ojeando junto al resto de los 43 futbolistas que forman parte del Chelsea un Sevilla que tiene mucho sabor Premier porque se ha fichado mucho procedente de esa liga en las últimas temporadas en los últimos mercados y que en este caso pues no le vendría mal un refuerzo en la posición de extremo derecho porque ahora mismo en esa posición solo tiene a Luquevacchio y Suso por la otra estarían Ocampos y Ejuque así que bueno pues sería aunque no es una posición que necesita refuerzo necesariamente si sería un salto un plus de calidad que le daría al Sevilla pues un poco más de churas para pelear por unos puestos europeos que van a estar muy competidos esta temporada con Betis Sevilla Real Sociedad Athletic Villarreal van a estar Girona todos por ahí bastante apretados el Celta necesitas un plus el Celta de Giraldez por supuesto que sí por supuesto que sí décimos y tranquilitos fuera coña Madueque sería una bomba absoluta en la liga o sea creo que Madueque con García Pimienta en el Sevilla lo haría muy bien pues lo veremos lo veremos porque todos estos fichajes seguro que están todos los directores deportivos de España atentos viendo este vídeo el que haya llegado hasta aquí gracias a todos por ver este vídeo suscribís al canal si no lo habéis hecho dejad un like pues porque nos ayuda mucho a que este vídeo pues tenga un poquito más de repercusión dadle a la campanita Ciudadanos 3 activada dejadnos en comentarios qué es lo que pensáis de la política de fichajes del Chelsea estáis de acuerdo tiene sentido son unos visionarios están locos ¿os gustaría alguno de estos descartes para vuestro equipo en la liga? hacednoslo saber en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo hombre ya está bien hasta luego